... ... Yo normalmente no voy a Zaragoza, pero sí, cuando toco ir a Zaragoza voy... ...este fin de semana tengo que ir por un cursillo del CAP que tengo que hacer en Zaragoza... ...por eso me han dado ya un papelito en el teléfono... ...como que tengo que entrar por un asunto que tengo que hacer... ...y después otro para salir otra vez el lunes... ...porque el lunes vuelvo a hacer la ruta por aquí. Bueno, porque yo estoy viviendo aquí, trabajo aquí... ...y estuve una cosa arreglando en Andalusia, acabo de volver aquí ahora. Vamos con la mascarilla, que casi no puedes respirar... ...sobre todo si hace calor, te pega la luna... ...y esto es inaguantable, llóvala todo el día, pero bueno... ...hay que llevarla por lo que está pasando... ...tenemos gel hidroalcohólico y con eso nos limpiamos la mano... ...cada vez que vendes algún billete. ¿Te han puesto algún problema en Zaragoza para salir de Zaragoza? No sé si llevas algún justificante... No, no, no me ha ponido ningún problema, no me ha preguntado ni nada. Si nos paran en la Guardia Civil, lógicamente les va a pedir... ...por qué van en el autobús, supongo, si van al médico... ...o tendrán algún papel del médico, cómo tienen visita esas cosas... ...porque si no es posible que no los dejen entrar... ...la verdad que no lo sé, el tema está complicado ahora. El personal de limpieza, cuando llegas a los sitios, a los garajes... ...pues lo primero te limpian el autobús, suelo, cristales... ...desinfectan ahora, sobre todo por esto del COVID... ...y ahora tenemos que ir todos, incluso llevar unos trajes especiales... ...porque ellos son los que están más cerca de donde han estado los pasajeros. Yo al fin y al cabo me pongo ahí, vale, sí lo único que hago es tocar el dinero... ...que ellos me dan, pero no tengo más roce con los pasajeros. Una incertidumbre porque si nos paran como en marzo, pues vamos al ERTE... ...y eso no nos gusta, claro, ni a mí ni a ningún compañero... ...lo que hace falta es que arreglen esto, saquen alguna vacuna, saquen algo... ...y podamos trabajar, todo el mundo, claro. ¡Gracias!